Me pongo a flashear, a hacer cosillas más románticas Pa' que después la escuches, a ver si te puede gustar Pero tengo a los míos que me dicen que la vuelta me condice Y que ya es hora de que te puedo olvidar, así que me pongo a grabar Esto es sencillo, les llegaron mis temas sin tener un estribillo Solo un par de barras duras que sola tenga su brillo Sin tener millones, ¿cómo me sentía en mi show? No compro con farándulas en la red de corazón Y los menciono cuando se me hacen los pillos Ofrecieron muchas cosas, el estudio desarrolló Me estoy armando mi legado, cada tema es un ladrillo Y eso que tengo es mi esencia Con contacto tuve malas experiencias Me hicieron perder tiempo, pero es paciencia Tengo calma, mi alma se renueva, dije que no hay muchas cosas Pa' que me lleguen las buenas Si me ven con mi gente, ni lo intenten ¡Suscríbete! 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 DJ, la leyenda del remix